El 2 de febrero se celebra la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de la Virgen María. Aunque esta fiesta es principalmente de carácter cristológico, en ella se conmemora un acontecimiento muy importante en la vida de María, su purificación y la presentación de su hijo al sacerdote en el templo, en cumplimiento de su obligación de consagrarlo a Dios. Y más todavía porque esta es una fiesta de la luz, que es la que le da nombre. La ley de Moisés mandaba que toda mujer que diese a luz un varón, en el plazo de cuarenta días, debía acudir al templo para purificarse de la mancha legal y allí ofrecer su primogénito a Dios. Era lógico que los únicos exentos de esta ley fuesen Jesús y María. Él, por ser superior a esa ley, y ella, por haber concebido milagrosamente por obra del Espíritu Santo. A pesar de ello, María oculta este prodigio y acude humildemente como cualquier otra mujer a purificarse. Una vez cumplido el rito de ofrecer los cinco ciclos legales, después de la ceremonia de la purificación, la Sagrada Familia estaba dispuesta para salir del templo, cuando se realizó el prodigio del encuentro con Simeón primero y con la ancianísima Ana después. San Lucas nos cuenta con riqueza los detalles de aquel encuentro. Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque han visto mis ojos al Salvador, al que viene ser luz para las gentes y gloria de tu pueblo Israel. Y le dijo a la madre, mira que este niño está puesto para la caída y levantamiento de muchos en Israel, y tu propia alma la traspasará una espada. Menudo contraste de la vida. El mismo niño Jesús está llamado para ser luz y gloria, y a la vez, escándalo y rocadura contra la que muchos se estrellarán. Esta fiesta también se conoce como fiesta de la candelaria. Se llama así porque en ella se bendicen las candelas que se van a necesitar durante todo el año, a fin de que nunca falte en las casas la luz tanto física como espiritual. Los fieles acuden a la Santa Misa de este día con las velas, que son bendecidas solemnemente por el sacerdote y a continuación se hace una corta profesión entre dos iglesias cercanas o por el interior de la misma iglesia, con las velas encendidas. Esta fiesta tenía gran significación cuando la única luz de las casas era la de las velas y los candiles. Gracias por ver el video